Estamos con Luis Eduardo Chávez, Secretario de Educación del Municipio de Soacha, quien nos hablará del plan de contingencia para atender a las diferentes familias que requieren un cupo en las diferentes instituciones educativas del municipio. Secretario, cuéntenos de qué se trata ese plan. Muy buenas tardes, por supuesto un especial saludo para quienes de una u otra forma tienen la oportunidad de seguirnos en este momento, en este importante espacio. Efectivamente, el día martes hemos pensado y hemos proyectado, organizado un plan de contingencia que nos permita de una u otra manera evitar las diferentes congestiones que se realizan en la Secretaría de Educación. El día martes arrancaremos con la atención, inscripción y matrícula de todos los estudiantes de grado undécimo, es decir, de grado once para las diferentes instituciones educativas oficiales. El día miércoles lo haremos con los grados décimos, con el grado décimo, perdón, el día jueves grado noveno y el día viernes grado octavo. Y así sucesivamente para que la próxima semana, obviamente no se presente un tema que realmente a principio de año duele a los ocho unos, por supuesto la Secretaría de Educación y es la gran congestión que se genera en la Casa de la Cultura para las matrículas de nuestros estudiantes. Entonces, digamos lo que una actividad como la de hoy, que ha sido de total éxito, de rotundo éxito y actividades como el plan de contingencia que desarrollaremos la próxima semana, son actividades que pretenden que nuestros estudiantes, nuestros papás estén tranquilos a la hora de pensar en el cupo y en la matrícula de nuestros estudiantes en el municipio de Soacha. Hay muchos padres de familia que están buscando desde ya un convenio. ¿Qué les podemos decir a esas familias? No, papás, hago un llamado a los papás, hago un llamado a que pensemos en dos cosas. La primera, pensar en que la calidad educativa de nuestro municipio debe ser la mejor. Quizás muchos buscan el espacio de un convenio, el espacio de un colegio privado, para que, excusando o mejor reafirmando el tema de la calidad educativa. Quiero decirles a los papitos, a las mamás, a los acudientes, que hemos hecho o creado y la propuesta desde la educación para nuestro municipio ha sido la educación de primera. No solamente es de lo que requiere y significa la educación como uno de los derechos fundamentales de nuestros jóvenes, sino que la educación de nuestro municipio debe ser con calidad. Por esa razón, obviamente le estamos apuntando que nuestras instituciones educativas oficiales deben estar con todos los cupos inicialmente y, por supuesto, con la mejor calidad. Obviamente, no vamos a dar, no vamos a, nuestras instituciones educativas no nos permiten que todos los estudiantes, todos los jóvenes de nuestro municipio tengan un cupo. A partir de que nuestros colegios cumplan con el cupo mínimo, máximo, perdón, de nuestras instituciones, le apostamos al tema de convenios. Pero es un tema a posteriori, pensando en la calidad y en la cobertura de nuestras instituciones educativas oficiales inicialmente. Bueno, muchas gracias, secretaria. Y entonces a la comunidad, mucha atención a partir del día martes, inicia un plan de contingencia especial para la atención a público. Sí, sí, decirles, garantizarles, todos nuestros niños, nuestros jóvenes, van a tener la oportunidad de ingresar a el proceso educativo. La cobertura va a ser total, no puede quedar un solo niño en nuestras ciudades escolarizados. Entonces, papás, estén tranquilos, está garantizado, estamos garantizando, trabajando para garantizar la cobertura en nuestro municipio.